LOS SUEÑOS SÓLO SE CUMPLEN A QUIENES NO SE RINDEN Y NO SE CONFORMAN. HOY QUIERO MOSTRARLES LA HISTORIA DE VIDA DE UN SOÑADOR CON UN CORAZÓN DE CAMPEÓN. ERES CAMPEÓN NACIONAL DE NATACIÓN. ASÍ ES. TENGO EL SEGUNDO LUGAR A NIVEL DE ESTADOS UNIDOS EN EL ESTILO PECHO Y TENGO EL PRIMER LUGAR EN EL ESTILO LIBRE Y EN MARIPOSA. ESTOY OCURIOSO DE TODO LO QUE HE HECHO HASTA AHORA, PERO ESTO NO ES NISIQUIERA EL COMIENZO. MI SUEÑO ES PODER PARARME EN UN PODION REPRESENTANDO EL EQUIPO DE ESTADOS UNIDOS EN LAS OLIMPIADAS DE RÍO JANEIRO Y COGER LA MAYOR CANTIDAD DE MEDADES POSIBLE. YO SIEMPRE SIEO UNA PERSONA MUY POSITIVA A PESAR DE TODO LO QUE ME HA PASADO, TODOS LAS COSAS DURAS QUE ME HAN TOCADO EN LA VIDA, SIEMPRE ME HE SOBREPUESTO A LAS SITUACIONES Y SIEMPRE TRATO DE LLEVAR MI META A CABO, DE PERSEGUIR MI SUEÑO Y CUMPLIRLO POR ENCIMA DE LO QUE SEA. UNA DE LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTES FUE EL DÍA QUE DECIDISTE PERDER TU PIERNA. EXACTAMENTE, FUE UN MOMENTO DURO, NUNCA SE ME VA A OLVIDAR. SOLO ME DIERON DOS OPCIONES, O AMPUTARME LA PIERNA O SOMETERME A UN PROCESO DE UNAS DE LA VIDA DE LAS 22 CIRUGÍAS, DE MÁSIMO RIEJOS TODAS, Y AL FINAL NO IBA A QUEDAR CAMINANDO BIEN. QUÉ PASA, YO LLEVO LIDIANDO CON ESTE PROBLEMA DESDE QUE TENÍA 10 AÑOS. A MÍ ME SALIÓ CÁNCER EN EFÉMOR, UN CÁNCER LLAMADO OSTEOSARCOMA, ES UN CÁNCER DE HUESO Y ESTUVE BAJO TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA EN EL HOSPITAL ONCOLÓGICO EN CUBA, POR UN PROMEDIO COMO DE DOS AÑOS Y MEDIO, ME HICIERON VARIAS CIRUGÍAS, ME HICIERON LA BIOLSEA, DESPUÉS ME HICIERON LA CIRUGÍA DONDE ME RETIRARON EL FÉMOR PARA QUITAR EL CÁNCER, Y LUEGO DE ESA ME HICIERON OTRA MÁS, PORQUE LA PIERNA SE ME INFECTÓ. VENGO LIDANDO CON ESTO DESDE QUE TENÍA 10 AÑOS, Y DE UNA MANERA U OTRA CUANDO, CUANDO VEO DECISIONES MUY, MUY CERRADAS EN MI VIDA, COSAS MUY DURAS, YO, YO SIEMPRE BUSCO POSITIVO Y NEGATIVO, QUE ERA LO POSITIVO, QUE IBA A SALIR, YA IBA A TERMINAR CON MI PROCESO Y QUE IBA A ESTAR CAMINANDO EN 7 MESES, BUENO, ESÁ FUE LA DECISIÓN QUE YO TOMÉ. QUÉ PENSAMIENTOS TE VINIERON A LA MENTE CUANDO DESPERTASTE Y VISTES QUE YA NO ERAS EL MISMO LÁZARO QUE HABÍA ENTRADO HORAS ANTES. FUE DURO, ME DEPRIMÍ, ESTUVE MUCHOS DÍAS PENSANDO, SABE, ESTABA INDECISO SI LA DECISIÓN PERSONAS QUE SIEMPRE ESTÁN PEOR YO SABÍA QUE DETRAS DE ESO IBA A VENIR MUCHOS PROBLEMAS, COMO A LA HORA DE BAÑARME, A LA HORA DE CAMINAR, QUE TENGO QUE TENER UNA VIDA LIMITADA. MUCHAS VECES YO SOLO LLORÉ, PERO TODO, YO SOY DEL TIPO DE LAS PERSONAS QUE PIENSAN QUE TODO EN LA VIDA PASA POR ALGO, Y SI ESTABA ESCRITO EN MI DESTINO, PUES, ME TOCÓ A MÍ. HAY PERSONAS QUE SIEMPRE ESTÁN PEOR QUE UNO, Y YO HAGO LO QUE MUCHAS PERSONAS NO PUEDEN HACER, SABES, YO IMPIRO A OTRAS PERSONAS QUE ESTÁN EN UNA CAMA, QUE ESTÁN POSTRADOS, QUE NO TIENEN LA RAZÓN DE VIVIR, NO TIENEN LAS GANAS DE VIVIR, Y CUANDO ME VEN A MÍ NADANDO, HACIENDO LO QUE HAGO, YO LE SIRVO A ELLOS DE INPIRACÓN. CUANDO SIENTES QUE, QUE TU CHICO LO ESTÁN PREMIANDO, LE ESTÁN PONIENDO UNA MEDALLA DE ORO, DE PLATA, ¿HAS LLORADO? MUCHAS VECES. A ESA HORA TE VENEN A LA MENTE LAS HORAS DE PRÁCTICA, TODA LA GENTE QUE NOS HA COLLABORADO, TODOS LOS SACRIFICIOS QUE HAN LLORADO Y MÁS CARIO, Y MUCHAS A MUCHAS VECES. ¿QUÉ PASA AHORA? ¿QUÉ FRUSTRACIÓN SIENTE ESTE ENTRENADOR? QUE HAY UNA COMPETENCIA AHORA, Y POR DINERO, TUS CHICOS ESTÁN FRENADOS. ESTOS MUCHACHOS ESTÁN EN EL TOPE DE LA NATACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, Y QUEDARSE FUERA DE ESTE CAMPEONATO QUE NECESITAMOS LOS RECURSOS, QUEDARÍA FUERA GRAN PARTE DE LO QUE VENDRÍA SIENDO EL CICLO OLÍMPICO PARA RÍO DE JANEIRO. ESTE CAMPEONATO CLASIFICATORIO AHORA ES PARA PODER HACER LA SELECCIÓN QUE SACARÍA EL EQUIPO OLÍMPICO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA IR A LOS JUEGOS PARA PANAMERICANOS, Y IR AL CAMPEONATO DE MUNDO DE ESTE AÑO, EN JULIO Y EN AGOSTO. QUEDANDO FUERA ELLOS DE ESTE CAMPEONATO, SE NOS FUE EL SACRIFICIO QUE HAN HECHO, TODAS LAS HORAS DE PRÁCTICA, TODAS LAS HORAS DE GIMNASIO, TODAS LLEGAR A LA COMUNIDAD, PARA QUE LA GENTE NOS COLABORE, NOS AYUDE, ESTO ES UN SUEÑO OLÍMPICO QUE TIENEN ESTOS MUCHACHOS, QUE PUEDEN SER REALIDAD. ESTOS MUCHACHOS VAN A REPRESENTAR UNA COMUNIDAD CUBANA, SE VAN A MONTAR EN UN PODIO DE PREMIACIÓN REPRESENTANDO A LOS ESTADOS UNIDOS, PERO CON UN CORAZÓN LATINO. LÁZARO, ¿QUÉ DAD TIENES TÚ? 19 AÑOS. A MÍ ME FALTA UNA PIERNA, NO HAY RAZÓN POR LA CUAL YO QUIERA ESCONDERLO, NI ME SIENTA MENOS QUE LA DEMAS PERSONA. SI HAY ALGO QUE YA ERES UN CAMPEÓN, ES COMO SER HUMANO. TIENES UN CORAZÓN ENORME, Y YO ESTOY MÁS QUE FASCINADA EN HABERTE CONOCIDO. PARA MÍ YA TÚ ERES MI CAMPEÓN, MI LÁZARO. AÍ QUE CAMPEÓN, A GANAR.